Los jóvenes en el Estado portuguesa marcharon a favor de la transformación universitaria y en rechazo a los huelguistas de derecha. Estudiantes de diferentes instituciones educativas formaron las calles de la ciudad de Acaribas y en esta manera categórica apoyan el proceso de transformación que requiere el país. A la marcha asistió el diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, que señaló que esta actividad es parte de una gran movilización que emprenderá en cada una de las regiones de Venezuela. Nosotros hoy queremos presentar al país lo que tú decías. Dos contrastes. Primero, una caminata de ellos que llegó a la Asamblea Nacional, que parecía que iban a ir haciendo bailoterapia de Arobi, y ahí era una gran marcha nacional de los estudiantes bolivarianes. Segundo, 40 estudiantes frente al PNUD haciendo una supuesta huelga de hambre, en la cual de noche se zampan sus pastelitos y sus cachitos, y hoy una movilización de cientos y miles de jóvenes en Acaribas, Estado portuguesa. Esa es la mejor demostración que podemos darle al país de la manera más política y más contundente, definitivamente, de con quién está la mayoría. Luego de esta movilización se congregaron en una gran asamblea, donde el representante del poder legislativo destacó la reofensión de la discusión de la ley de universidades, donde los estudiantes de media y diversificada juegan un papel fundamental para su transformación. Y con estos muchachos, que vienen de la educación media, jóvenes, patriotas, nosotros vamos a construir la universidad que necesitamos, para cuando estos muchachos, camisas azules, lleguen a sus universidades, ya ella estará pintada de pueblo. Destacó que esta gira permitirá la creación de un gran movimiento estudiantil sólido y comprometido con la religión bolivariana y con un instrumento legal sin exclusión. En el Estado portuguesa, Ana Europeza, La Noticia.